Pero yo siento que como él no la quiere mucho, pues no me va a hacer gastar, ¿verdad? No me va a hacer gastar, va a decir no, va a tener la dignidad de decir no lo quiero. Escuchen qué es lo que está haciendo ahora Natalie por su gente, por su pueblo, por su gente angelina, cómo ella ayuda a la comunidad y es de admirarse y es de respetarse. Yo casi, casi le ando poniendo un monumento en el swimming de la Alameda y que venga chiquis a develar la estatua de Natalie. Así que escuchen este video, por favor. Buenos días señoras y señores, para todas las personas que están usando mi shampoo en la Alameda, ahorita voy a tener un especial, te llevas dos por 45. Es que muchas gracias y muy buena suerte. Y aparte chicas recuerden, recuerden todas que les doy su regalo. Su regalo es un cepillo a cada persona que vaya a la Alameda por su shampoo. Es que cuesta 25 cada uno, pero ahorita voy a estar dando dos por 45. Es que muchas gracias y ahí los espero chicas. A todos mis seguidores que van por su shampoo a la Alameda para la caída del cabello. Ahí los voy a estar esperando y el shampoo les ayuda para el crecimiento del cabello, para que no se caiga y les hidrata mucho el cabello. Es que ahí los espero chicos, a no, chicas y chicos, porque todos lo podemos ocupar. No nada más las mujeres, también a los hombres se les cae el cabello y les queda bien suavecito, que no ocupan ni el acondicionador. O sea, que esta mujer a mí me ha dejado frío. O sea, a mí me ha dejado impactado porque es toda una empresaria conocida mundialmente. Tiene su propio shampoo y su propio shampoo para la caída del cabello con su nombre. El shampoo se llama Nathleen Shampoo. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada con Don Pedro. Ella ya tenía su shampoo antes de que llegara Don Pedro a su vida. Pero si ustedes no escucharon bien, Manolito, escucha bien su shampoo con su propio nombre. Vean. Increíble. Estoy infartado. Buenos días, señoras y señores. Para todas las personas que están usando mi shampoo en la Alameda, ahorita voy a tener un especial. Te llevas dos por cuarenta y cinco. Es que muchas gracias y muy buena suerte. Y aparte, chicas, recuerden, recuerden todas que les doy su regalo. Su regalo es un cepillo a cada persona que vaya a la Alameda por su shampoo. Es que cuesta veinticinco cada uno, pero ahorita voy a estar dando dos por cuarenta y cinco. Es que muchas gracias y ahí los espero, chicas. A todos mis seguidores que van por su shampoo a la Alameda para la caída del cabello. Ahí los voy a estar esperando. Y el shampoo les ayuda para el crecimiento del cabello, para que no se caiga y les hidrata mucho el cabello. Es que ahí los espero, chicos. Ah, no. Chicas y chicos, porque todos lo podemos ocupar. No nada más las mujeres. También a los hombres se les cae el cabello y les queda bien suavecito, que no ocupan ni el acondicionador. Mi querido Manuelito. Gucci, ¿tú quieres el shampoo de Natalie? Guau, guau, guau. Dice Gucci que sí. Mi querido Manuelito, ¿qué opinas? La verdad, tienes que ser justo y tienes que ser realista toda una empresaria. Porque no cualquiera tiene su propio shampoo. Y ella tiene su propio shampoo a su nombre. Y lo venden el Swami. O sea, que ella es trabajadora, ella es inteligente. O sea, tú dijiste hace ratito, sin don Pedro no eres nadie. Pero yo creo que ella tiene su marca de producto, Manuelito. Y eso hay que honrarlo y hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Sí, mi querido Ángel. Pero yo creo que en esta vida, querido, se tiene que reconocer más las obras de caridad que haces de corazón. Echarte a los liones encima, siempre por conseguirle algo a alguien que no tiene que comer. Mira. Estas son las despensas que yo voy a conseguir, ¿sí? Para las personas que no tienen que comer, mi querido Ángel. No son mías. Son para las personas de aquí, ¿verdad? Tampoco voy a enseñar todo lo que tengo ahí, pues no, ¿verdad? Pero yo creo que al final estas son las obras, mi querido Ángel, que son las que se deben de reconocer, ¿no? Para impulsar más a las personas a hacer obras benéficas de caridad. Siempre ayudar al prójimo, ¿me entiendes? Qué bonito que ella sea empresaria y toda la cosa y tenga su shampoo. Pues bien bonito, bien elegante. Sí, y sobre todo que tenga un especial tan grande de 2x45. Pero, pues sí, muy bonito todo. Qué bueno, ojalá y así también ella, pues, ayude a las personas, ¿no? Principalmente de aquí de México, porque en Estados Unidos tienen muchísimas ayudas de gobierno y no sé qué tanto. Y chalala, chalala. Pero aquí hay más gente que también está en situación de calle y todo eso. Me gustaría saber, ojalá que Nátaly, pues, también tenga ese enorme corazón de ayudar, pues, a los que más necesitan. ¿Verdad, querida? Oye, mi querido Manolito, pero ese día ella estaba regalando tunas, ella estaba regalando peras, estaba regalando de esas cosas que estaba comiendo. Ella hace buenas obras. Acuérdate que estaba regalando cajas. Las cosas se hacen bien y de corazón, si no, no las hagas. Una tuna, pues, te va a quitar el hambre cinco minutos, pero mira, tiene que ir su latita de frijolito, su aceite, su cereal, este, mira, arroz, galletas, papel de baño, su bolsa de sal, espagueti, y más cosas que trae por aquí que no las alcanzo a ver. Mándame una a mí, por favor. Yo soy pobre, Manuelito. Yo ocupo papel de baño. Claro, claro que sí, mi querido Ángel. Ahora te va la pregunta del millón. ¿Quieres el champú o no quieres el champú? Sí, lo quiero, Yolanda, y no te me vas a escapar, y lo voy a decir aquí públicamente, porque yo no sé si ahora que te andas juntando con Natalie, yo no sé si ya también ya se te subió algo, pero te lo digo aquí públicamente. Ahorita, en cuanto acabe el programa, te voy a mandar la dirección ahí mismo, en California, para que me mandes el champú y me mandes el perfume. Bueno, te hagas, no me quiero hablar con Pocuach. ¿Pero por qué en California? Si tú vives en México. Ah, porque viene una persona antes que él, y ahora en diciembre, para el 19 de diciembre, aterriza aquí en Guadalajara, y pues me va a llegar más rápido. Tú me descuentas el envío, bebé, me descuentas el envío. Entonces, ¿tú quieres el champú de Natalie? O sea, ¿sí estás dispuesto a usar el champú? Sí, sí lo quiero. Sí lo quiero, porque quiero probar si es bueno, y lo voy a demostrar, a ver si es bueno, ¿verdad? Yo pensé que ibas a decir que no, que no lo querías el champú de Natalie. ¿Quién más va a ir al Suami de la Alameda a comprar el champú de Natalie? La verdad, yo estoy impresionado porque esta mujer cada día me sorprende. Yo considero, mucho la critican, que está por el dinero de Don Pedro, pero yo no creo que ella esté por el dinero de Don Pedro. Ella tiene su negocio, tiene su gran puesto así grandísimo de cosas que vende, champú, jabón, cosas para muchas cosas, y también tiene un puesto de verduras. O sea, es bien trabajadora la señora, porque ayer me criticaron que porque le dije la chica, estoy hablando en argentino, porque así le dicen a las mujeres, las chicas. Y pues la verdad, yo no creo, la verdad, mi querido Manuel, que esté detrás del dinero de Don Pedro. A lo mejor de lo que sí pudiese estar detrás ella sería de que la produzca, que la produzca como artista, como cantante, que Don Pedro le ponga esa magia a su disco de homenaje a Jenny Rivera. Ahí sí te pudiese creer que a lo mejor ella sí, por eso está con él y por eso le da Coco Watch, para que la haga una famosa cantante y la convierta en la próxima Jenny Rivera, ¿no? Pero por dinero yo siento que Natalie, ella tiene para sus bolsas, ella tiene para sus peines, ella tiene para sus zapatos y ella tiene para todo. Imagínate, 45 dólares para el champú tuyo y 45 dólares para el champú mío, son 90 dólares que yo voy a gastar mañana. Y de esos 90 dólares, así vende mucho, ha de vender mucho champú. A mí se me hace que ella vende sus 5 mil, sus 6 mil dólares diario en su puesto del suami. Entonces yo no creo que ella esté por dinero, no sé, querida Viboronas, opinen ustedes, ustedes qué creen. Pero a lo mejor, mira, mira, le quería dar un beso, ¿viste? Mira, y le pensó, le iba a dar un beso y le pensó. Mira, cómo está, irá, está que se muere porque le dio un beso a Don Pedro, irá, o irá, ahí empieza. Está como que le hace así todo, está que se muere porque Don Pedro le dio un beso así, todo en los labios rojos y todo, para decir, toma, 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 según ella, para decirles a todos, mira, mira, cómo está bien deseos. Ay, por favor, Pedro, bésame, bésame, por favor, bésame, para que se enoje a Doña Rosa y la Juanita Ahumada y todo, bésame. Pero mira, está bien deseos, mira, ves, ves, ahí te digo. Ay, no. Pero bueno, vamos a leer comentarios, señor director, voy a leer uno por acá de... Bueno, póngalos acá en pantalla, por favor, para ver qué opina el público. Vamos, queremos escuchar la voz de nuestro quinto conductor y mi querido Manuelito Gis, si quiere el champú. Vamos, dice Ami. Doña Rosa le decía India a Mayeli también. A ver, ¿qué más? Teresa Flower, dice Juanita. Juanita les da clase de cátedra a las dos. Doña Rosa es una ridícula sin tantita decencia, con cero elegancia y educación, cosa que a Juanita le sobra. ¿Por qué tiene que ver Doña Rosa? Sí, pero Juanita, porque es a esa escritora de libros, por eso. Alejandra Martín, no se ve tan vieja, pero tiene voz, mira, tiene voz de verdulera y corrientita. Verdulera, pero tiene voz de verdulera y corrientita, la verdad. Tenía voz de que sí cantaba. Yo no lo dije grave, porque luego todos lo suben y lo sacan de contexto. Están diciendo aquí abajo en el comentario, Alejandra Martín dice, no se ve tan vieja, pero tiene la voz de verdulera y corrientita. La verdad, yo no lo dije. Ahí está la opinión. Es la opinión de una persona decirle corriente. Yo pienso que decirle corriente. Sonia Sánchez, esa naca, qué horror. Ay, Dios mío, ¿por qué no la quieren? Dice Finimerza. Ándale. Sí, como que quiere un... Dice, ándale, sí, como que quiere un airecito con Mayeli. O sea, como que piensa, Fran Mesa para ella también dice que sí tiene, como que sí le da un aire a Mayeli. Ajá, exacto. ¿Qué más? Karina Monzón. Karina Monzón dice, pues una cosa es tener producto y otra cosa que se venda. Pues por lo menos yo hubiera comprado dos paquetes mañana, no sé. A ver. Y si me lo venderán, comerán agua fría. O mira. No, no me puede. Correr. No me puede correr, me los tiene que vender porque yo voy a dar cash, 100 dólares, aquí está mi amor, le voy a decir, quédate con el cambio. Y me voy a traer mi caja de tunas también. Cuidado, Nathalie, que le eches algo a mi champú, porque tú eres la que te vas a exhibir, querida. Porque yo voy a probar el producto y yo lo voy a decir, chicas, si me funciona, si funciona. ¿Para qué le das ideas? No, pues ella es la que se ve, ella se le viene para abajo. Si me le echa algo al champú. Y no se valen ni gargajos tampoco, si estúpidas ni nada, porque también puede agarrar y hacer. Entonces, no le avises, no le avises, tú agárralos así al azar, mi querido Ángel, no le avises. Al azar los voy a agarrar. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, otro comentario. Y será la única señora Rivera. Así es, querido pueblo, quinto conductor, gracias, de verdad. Sigan apoyando, lleguemos a los 500, lleguemos a los 500. Vamos, vamos, casi nos faltan 20 personas. Adelante, pueblo, quinto conductor. Dice, esta muchacha, dice la unicornia, esta muchacha le ha traído vida a don Pedro. La voz no tiene nada que ver. Lo importante es que el señor se está disfrutando lo que se va a llevar. ¿Qué es lo vivido? Arriba, Pedro, disfrute. Muy buen punto, muy buen punto. Y un comentario muy inteligente, mi querido Manuelito. Muy inteligente ese comentario, la verdad. ¿Qué más? ¿Quién más opina, por favor? ¿Qué opinan de esta nota que estamos dando? Y pues, obviamente, Natalie no se quiso quedar callada. Y a todas las críticas que se le hacen, tanto mi querido compañero de Puprite, como toda la gente que la critica en el TikTok, pues ella les quiso contestar de esta manera. Escuchen, por favor. ¿Caerle mal a alguien? Ese alguien te tiene que importar. Y a mí tú no me interesas. Ahí está, dice que no le interesan las críticas, no le importan las críticas. Yo pienso que sí le ha de importar, ¿no? Yo pienso que sí le importan poquito las críticas. Yo pienso que ella sabía perfectamente bien a lo que ella se metía al iniciar una relación con don Pedro Rivera. Y al hacerla tan pública, me imagino que se imaginaban todo lo que les esperaba, mi querido Manuel. Pero bueno. Pues, ¿qué te digo? ¿Verdad? Hay que calcularle el agua a los camotes. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a que le echen algo a tu champú? Ay, no. O sea, ella sola se exhibe. Yo voy a hacer un video publicitario, mi querido Ángel, en mi TikTok y todo. Y yo voy a decir, chicas, sí, compren el de este. Miren mis opiniones. Pero te lo juro que yo pensé que ibas a decir que no lo querías. Mira. No, porque ese champú no puede ser bueno por Natalie, porque es del Suami. Y así, yo pensé que tú ibas a decir que no. No, mija, pero ¿por qué si yo soy humilde? ¿Por qué pensarías que iba a decir que no? ¿Por qué es del mercado? Si ahí es donde los compro yo, hasta de los que son rebajados, que salen más baratos y todo. No, sí, mira, te voy a decir algo, mi querido Ángel. Mis opiniones, sí, por la percepción, percepción, no estoy diciendo que lo que yo pienso de ella significa que sí sea. La percepción, porque no conozco a la señora realmente, ¿verdad? Es una opinión solamente, nada más en lo que yo he visto en los videos o como habla ella, no quiere decir que sí sea realmente así. No tiene nada que ver con el que yo vaya a probar un producto, ¿me entiendes? Entonces, si el producto...